El cuadro merengue trabajó en Pomaz que a puerta cerrada, seguramente interpretando el porqué de la última presentación ante Vélez en Copa Libertadores, que dejó saldo positivo para el elenco argentino. Esto, para los salvos, se puede revertir. Creo que habíamos trabajado, nos habíamos mentalizado, pero bueno, es muy complicado cuando el equipo de enfrente está motivado y te supera de todas las maneras. Otro aporte con Fernando Hidalgo. Con trabajo, como lo ha hecho siempre Liga, vamos a tratar de, primero, preocuparnos en el partido del fin de semana, pues pensaremos en el partido de Copa. El profe va a parar, pues creo que los que tengamos que estar dentro de la cancha vamos a hacer bien las cosas, a tratar de pararnos bien y sacar un buen resultado, que nos dé la pauta para clasificar. Pero antes, el plantel de Liga debe encarar, por el torneo local, al Club Esporte Melec, la tarde de este domingo en el estadio Yorica Apuel, en una lucha cerrada por la punta. Gracias. 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 Gracias.